hola hola y bienvenidos a mi canal mis queridas muñecas para el vídeo del día de hoy les tengo preparada la rutina de tarde de mis dos nenucos esta que es la más grande y la más pequeñita pero antes de empezar con el vídeo no olviden visitar los links que siempre me dejo en la descripción que son mi instagram pelucita de majo fideos mi patrón pelucita mi tienda en facebook tienda pelucita y mis grupos de facebook muñequitas de trapo argentina identifiquemos a nuestras muñecas y ahora sí empecemos con el vídeo bueno por empezar tengo aquí a la nenuco más grande la que yo digo que sería recién nacida y como fue el primer día en casa de las dos le he pegado un baño a ambas la otra ya la termine de bañar y de vestir y todo pero todavía quedaba esta pequeñita así que ya está casi se quita y acá tengo toda la ropita preparada y el peine y todo para ponerla bien bonita esta es la cámara torcida ay miren qué linda que es esta es la nenuco que hace babitas por eso cuando le aprietas el brazo hace babitas cuando toma la mamadera bueno le vamos a poner este pañal de de hagis de recién nacido de winnie pooh es celeste como sus ojitos luego esperen que me voy a atar el pelo porque tengo varias cosas acá pero no tengo mucha ropa de recién nacido como que le va a quedar grande la ropa que tengo para ponerle porque le voy a poner su ropita pero también le quiero poner medias y un saquito porque hace mucho mucho frío la ven que hasta yo tengo guantes incluso a ver su ropita original que por suerte es un es larga no es una remerita de nenuco con pantaloncitos incluidos estas medicitas rosas estas medicitas nunca me fallan porque mi tía me las regaló y traen de todos los colores creo que tengo rojo y amarillo y como nunca fallan siempre presentes estas medicitas de los conejitos y los corazones después este sombrerito que este sombrero lo mostré este gorrito que lo mostré en un vídeo hace un montón cuando abría los regalos de que me dio mi tía entre ellas las medias y miren o sea nunca lo estrené todavía tiene que la etiqueta hasta el príncipe todo tiene así que vamos a sacar esto y se lo vamos a poner después y este saquito que vamos a probar qué tal le queda creo que le va a quedar gigante pero prefiero que le quede gigante para que tenga frío bueno vamos a ponerle el óleo y saco los guantes a ver pequeñita ahí bien bonita lo guardamos un poquito de aceite aceite de bebé para que esté bien perfumadita y rica igual tiene un perfume de re rico esta bebé huele muy bien a vainilla como su hermanita que pasa que pasa a ver si se va a vistas oh se estaba viajando y bueno pues qué pasó le pongo los guantes de nuevo y la vamos a vestir y le ponemos el pañal bueno tuvimos problemas con el pañal y se lo tuve que sacar porque me quedaba muy grande es una lástima porque yo no quiero que la bebé se moje durante las tomas porque a veces se le va el agua del mecanismo se le salen gotitas pero bueno que puedo hacer después le voy a hacer un pañal a su medida a ver qué onda con microfibra que por cierto hay un tutorial de cómo hacer esos pañales en mi canal y ahora lo que vamos a hacer es peinarla un poquitito estas bebés no tienen casi pelo así que solo con esto les bastará y su gorrito super mono ay pero miren la que tiona vamos a sacarle esto que está mojada mirenla que adorable está preciosa a ver cómo le queda el saco vamos a probar me va a quedar enorme eso seguro pero solo para que no tengas miedo verdad que si verdad que si mi amor no me gusta ponerse la ropa buena a ver bueno no le queda tan mal después voy a ver cómo hago pero lo importante es que no tenga frío verdad y ahora que vamos a hacer escucharon eso es su hermanita que creo que tiene hambre y que por eso está succionando un chupete tan así ahora vamos a mostrar a ver nos corremos a un lado para mostrar a tu hermanita acá está pobrecita está toda abrigadita porque hace mucho frío a ver acá les vamos a dar las mamaderas tengo esta para ella la de Aymaintine que usaba Azrael y bueno la de Nenuco la original que vino con ella así que vamos a ver primero le voy a dar a ella esta aún puede aguantar no tengo una mantita o algo para enrollarla porque hace frío bueno creo que la voy a dejar en mi en saquito y a ver tú le vamos a dar el chupete a ella porque en realidad es de ella a ver tú si quieres no no te rías toma toma bueno ya pero no quieres no quieres ahí va mmm que rico habla entre las tomas esta ay no no llores no no bueno no bueno ya ya no ya ya toma toma bueno está está loca hoy no quiere en serio no quieres mira mira agua leche digo no ahí va ahí va muy bien y ahora vamos a hacer que tosa y le vamos a dar la leche a su hermanita por cierto le voy a mostrar su ropita es la ropita que yo le hice a Elisa en uno de mis videos que hice un tutorial también ahí está para que no tenga frío está hecho con una media lo pueden ver en mi lista de producción de tutoriales y ahora le vamos a secar así y le hacemos toser toser digo eructar porque dije toser siempre hablando mal ya está se babió y ahora le vamos a dar a su hermanita bueno tuve que prender la luz porque ya se estaba haciendo un poco oscuro pero acá tenemos a la bebé que le vamos a dar su lechita y de paso voy a aprovechar para dársela a él que se acaba de despertar hola vamos a dejarlo acá y le vamos a dar a ella primero vamos a ponerle el baberito 2 2 ¿Te gusta? Está muy rica la leche ¡Qué rico! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se estaba viendo Se estaba viendo Pobrecita Luna Vino Luna Anda para afuera Estoy dándole a comer a los bebés Luna Bueno, muy bien Se tomó toda la leche Porque es una nena muy buena Bueno, bueno, bueno ¿Qué pasa? ¿Te gusta? ¿Te gusta? Se va a ver a todo Bueno, ahora que ella tomó su mamadera Le vamos a sacar el barbero Y le vamos a dar la mamadera a su hermanito Se lo voy a poner a él Así usan todo Todo el nuco Pero no le voy a dar la misma mamadera Le voy a dar esta La de Little Mommy La de Seth Mirenlo Mirenlo tomar Muy bien Ya tomó Y le sacamos esto Y ahora es hora de jugar Y así van a jugar todo el tiempo Hasta que sea momento De que tomen la leche Para la noche Y se vayan a dormir Bueno, ahora es el momento De jugar con los bebés Pero estos nenucos Son muy chiquitos Así que no juegan solos Tienen que jugar conmigo Y les traje esta muñequita Este zonajero El otro zonajero nuevo Aunque tiene el coso este Esta estrellita Que creo que al varón le va a gustar Este osito Y este títere de patito Mira Mira que linda ¿Te gusta? Creo que a él le gusta A ese Vamos a ponerle esta acá Y toma este Y las nenas van a jugar con esto Uy, que lindo ¿Te gusta? Creo que le gusta Ay no, no llores Bueno No, no Mira Mira que lindo Y el títere Lo ponemos así ¡Así! Bueno, ahora los vamos a dejar jugando Y ya después se va a hacer de noche Y voy a tener que dar las mamaderas y todo eso Pero Eso ha sido todo por hoy Si les gustó este video no olviden darle like, comentar, compartir Y suscribirse para más videos Activa la campanita para recibir notificaciones Cada vez que suba un video nuevo Y déjame en los comentarios si te gustó La rutina de los ninucos Adiós, chao Quack, quack Mua Quack, quack, quack